Nada sale tan dulce como su boca Me transporta a una nube cuando me toca La estrela de su cuerpo te abre el camino como una antorcha Pempestades desata mientras escapa sobre su estuva Nada sale tan dulce como su boca Tan solo alguna cosa que no se nota Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosas O la miro despacio de arriba abajo y se van las duras No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone en pie Podría contarme que no imaginéis Mi patria, mi bandera, mi segunda piel El lugar donde quiero volver Su boca Su boca Su boca Mi patria, mi bandera, mi bandera, mi bandera Nada sale tan dulce como su boca Te regala alegría si no te sobra Tiene bien señalado su territorio como una loba Y adentro amigos que le recuerdan que no estás sola Yo soy un héroe, lo sé, es fácil como puedes ver Colgación con esa mujer, pisar como pepón al pie Te podía contar que no imaginéis Mi patria, mi bandera, mi segunda piel El lugar donde quiero volver Tu, su boca 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 Tu, su boca